Esta mañana me he levantado Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor Oh partidiano, me voy contigo Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Partidiano, me voy contigo Porque me siento aquí morir Y si yo caigo en la guerrilla Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Si yo caigo en la guerrilla Te dejaré mi fusil Caba una fosa en la montaña Oh bella chao, bella chao, bella chao Caba una fosa en la montaña A la sombra de una flor Así la gente cuando la vea Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Así la gente cuando la vea Gritará revolución Esta es la historia de un partidiano Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Es la historia de un partidiano Muerto por la libertad E questo el fiore del partidiano Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Cuesto el fiore del partidiano Muerto por la libertad E questo el fiore del partidiano Muerto por la libertad Esta es la historia de un guerrillero Muerto por la libertad Esta mañana me he levantado Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invasor Oh bella chao, bella chao, 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 chao Oh bella chao, bella chao, 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 chao Partidiano me voy contigo Porque me siento aquí morir Y si yo caigo en la guerrilla Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Si yo caigo en la guerrilla Te dejaré mi fusil Cava una fosa en la montaña Oh bella chao, bella chao, bella chao Cava una fosa en la montaña A la sombra de una flor Así la gente cuando la vea Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Así la gente cuando la vea Gritará revolución Esta es la historia de un partidiano Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Es la historia de un partidiano Muerto por la libertad E questo es el fiore del partidiano Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Questo es el fiore del partidiano Muerto por la libertad E questo è il fiore del partidiano Muerto por la libertad Esta es la historia de un guerrillero Muerto por la libertad Esta mañana me he levantado Oh bella chao, bella chao, bella chao, bella chao Chao, chao, chao Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invasor Oh partidiano, me voy contigo Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Partidiano, me voy contigo No porque me siento aquí morir Y si yo caigo en la guerrilla Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Si yo caigo en la guerrilla Si yo caigo en la guerrilla Te dejaré mi fusil Cava una fosa en la montaña Oh bella chao, bella chao, bella chao, bella chao Cava una fosa en la montaña A la sombra de una flor Así la gente cuando la vea Oh bella chao, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Así la gente cuando la vea Gritará revolución Esta es la historia de un partidiano Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Es la historia de un partidiano Muerto por la libertad E questo el fiore del partidiano Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Cuesto el fiore del partidiano Muerto por la libertad E questo el fiore del partidiano Muerto por la libertad Esta es la historia de un guerrillero Muerto por la libertad Muerto por la libertad Esta mañana me he levantado, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh partidiano, me voy contigo, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 partidiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 si yo caigo en la guerrilla te dejaré mi fusil.